hola a todos bienvenidos amigo tv hoy vengo a ustedes con un vídeo sobre andes el y kerem bursin todos los detalles están en mi vídeo si me has sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el vídeo y te suscribes a mi canal gracias y pasemos a mi vídeo en un gesto conmovedor que ha llevado a los fanáticos a un frenesí de emoción la actriz turca andes el recientemente extendió una cálida invitación a su amiga y coprotagonista kerem bursin desde hace mucho tiempo a su casa la noticia de su reunión privada rápidamente apareció en los titulares y los fanáticos no pudieron evitar especular sobre las razones detrás de esta reunión íntima la amistad de andes el y kerem bursin ha sido una fuente de alegría para su base de fanáticos dedicados quienes han admirado su química en pantalla y camaradería fuera de pantalla su química natural y su genuino afecto mutuo los han convertido en un dúo querido en la industria del entretenimiento como pasaron un tiempo considerable juntos durante el rodaje de sensal capimi el vínculo entre ande y kerem se hizo aún más fuerte se rieron juntos compartieron sueños y se apoyaron mutuamente a través de los desafíos de sus respectivas carreras después de un periodo prolongado de estar separados ande el se encontró extrañando los momentos cálidos y acogedores que habían compartido en el pasado recordó los momentos en que se sentaban juntos bebían vino caliente y apreciaban la compañía del otro fue esta nostalgia y añoranza por sus momentos especiales lo que llevó ande a invitar a kerem a su casa la invitación se extendió con las intenciones más puras el deseo de reconectarse y revivirlos preciados recuerdos que habían creado juntos ande quería crear una atmósfera íntima donde pudieran ponerse al día compartir historias y disfrutar de la presencia del otro una vez más queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos mantente saludable adiós